La cauta para mí es la ideal de esta y para mí, y eso es lo bueno, que puedas cambiarlas. En mi caso, por ejemplo, no suelo usar anteojos muy oscuros, no me encuentro, no me hallo. Pero sí, esta que tengo ahora, es como un filtro de Instagram, te protege porque no es oscura, muy oscura. Y ahora tenemos, bueno, la primavera también, acá en Arqueológica, al menos, donde las plantas dejan largar el polen, esas cosas que le entran siempre en el ojo. Con el tema de las alergias, una rama, una carrera de aventura, eso más que nada, por eso se está vendiendo hasta en cualquier horario. Está bueno, está bueno. Tenés que venir al Parque Alente. Ahí va, Moncuelo, eh. Ahorita, las filtros laborales muy atómicas, y ajustan, están bien, o sea, no se quedan flojas, pero no molestan, es fundamental. No sentís que llevas algo con esto, y además el campo de visión que tienen es muy amplio, en los barcos, ni los ves, el típico lente. Los que se suelen usar, originalmente, para psiquilipo, pero que en los últimos años largos, también se están usando para correr. Para correr a partir del tineatón, el cliente está usando los anteojos para correr y para realiar, y ya se están viendo estos anteojos de este tipo, en los corredores a pie, a la cabeza, a la patilla. Pero que no te ajuste demasiado, y que no te moleste, pero a su vez no se movieron, no se me movieron en nada, en lo que corrimos, los kilómetros jamás se movieron, no salen del lugar, no se empañaron. Además que la óptica me resulta súper cómoda, como dije, una óptica, a mí, a mí, justo eso, depende de cada uno, qué tipo de óptica usa más, más clara, más oscura, pero el diseño a mí me pareció muy buenísimo. La verdad después restará ver, que vos se los harás más que yo, que lo tengo ahora, otros dos puntos, que es la durabilidad del producto, eso lo iremos viendo seguramente con el paso de meses. Bueno, ahí es porque igual mencionás, nosotros al ser fabricación nacional, o sea, no es una gafa que vos la perdés, o sea, el kit viene con tres, como hablábamos de siempre, tres ópticas, pero van a venir fotocromáticos, van a venir para que no te quedes con la gafa como que terminó ahí, o sea, sí, y lo mismo con los repuestos, se hace todo, la patilla, se rompe un puente, eso se hace todo. Bueno, buenísimo, a seguir usándolos, eh. Gracias, Zacarías. Muchas gracias. Bueno, hay un tema ahí también, algo importante, que los anteojos no son solamente para protegerse del sol, es muy importante, es como el, a ver, el uso natural, tal vez, el que uno piense, es decir, son anteojos para sol. Cuando uno piensa en anteojos, de hecho, decimos anteojos para sol normalmente, pensamos que el uso natural es ese, pero hay otros usos en el deporte que son súper importantes, por ejemplo, para protegernos en las carreras de trail, digamos, en la montaña, protegernos de las ramas, proteger la vista de cualquier golpe. Te molesto por ahí, te coge, así ya, te diste pie a otra cosa. O sea, justamente, se utiliza también los lentes fotocromáticos, ya que ustedes creen, que también se pueden llegar a adecuar a esta gafa. Y en carreras de trail, donde cambia totalmente el clima, o una carrera aventurada, se puede llegar a... Claro, de hecho, también por eso vienen estos, que son para protegerte, el día que hay, está nublado, no sé, de noche. Yo he usado anteojos para correr en montaña, en carreras nocturnas, en etapas de partes que son nocturnas. Los anteojos me pongo igual, porque en una rama de esta, que vos venís corriendo, uno viene delante tuyo en un sendero, pega la rama y te termina. Y además también para protegerse del polvillo, en lo que es ciclismo fundamental, me ha pasado, les contaba a Zacarías, en una carrera, en un triatlón, que fue en Cartagena, en Colombia. Una lluvia tremenda, a mitad del ciclismo, no tenía anteojos, y no veía nada por no tener anteojos, porque las gotas me pegaban, cuando uno va en la bicicleta, va a 30, 35 metros por hora, y la gente va pegando. No veía nada, no veía nada, y bueno, ahí las gafas son fundamentales, y por eso también la importancia de tener estos, para cambiar, y dependiendo de, digamos, más nublados, más soleados, o de noche inclusive. Perfecto. Esto está bastante completo, tal vez una característica diferenciada que mucha gente va a preguntar, es el precio de este producto, es un producto que en relación precio-calidad, creo que está bastante acomodado, ¿no? Sí, eso, con respecto al precio, justamente, es una de las cosas que la diferencia del resto, porque de esta calidad, en esto, en el mercado lo encontramos. ¿Hay productos de fabricación argentina? El tema es así, o sea, todos los componentes son importados, las micas son importadas, ¿sí? Están compuestas de TR-90, eso hablabas vos del tema del impacto, o sea, las micas no son plásticas, son policarbonato. Y después, otra cosa a tener en cuenta, es el tema del V-400, la protección que no las personas usan. Bien. Gafa totalmente, o sea, nosotros fabricamos la matriz, por eso podemos fabricar todo tipo de, o sea, esto se pinta acá en Argentina, y bueno, los componentes sí, como les comentaba, son importados. Bien. Así que bueno, logramos un producto, justamente, para abaratar un poco de importación. Bien. Y tener una gafa en el mercado, que nos pique bien. Dos cosas, tres cosas, porque esto lo ve mucha gente de diferentes países, de Argentina, pero también de Chile, de Colombia, de México, de España. Estos antiojos, tu parte al menos, los estás llevando fuera, o solamente es un producto para comprar acá en Argentina? El tema es así, nosotros estamos hablando, porque tenemos diferentes, con diferentes acuerdos, con diferentes lugares del país, y ahora también nos estamos expandiendo a otros países. Y estamos hablando para ver si podemos importar, o si la gente lo puede comprar desde cualquier parte del mundo, y nosotros enviárselo, y que le llegue directamente a su habitación. Bien. Y segundo tema, con respecto a eso también, el costo, que yo nunca, o sea, que generalmente saben que en las reseñas, el otro tema con respecto a esto es el costo, saben que en las reseñas, trato de evitar hablar de costo. Porque, por un lado, los costos varían dependiendo de cada país, porque cada país tiene sus paranceles propios, sus costos de importación. Entonces, por ejemplo, una zapatilla que en Estados Unidos cuesta 100 dólares, en Argentina cuesta 160, o 120, y en Colombia cuesta 118. Entonces, hablar de eso. Y por otro lado, ¿por qué hablo en dólares? Porque los precios, por ejemplo, de Argentina varían todo el tiempo, de inflación, y se acomodan siempre al precio internacional. Por eso siempre, cuando es un producto, si trato de hablar en dólares, dolarizarlo, internacionalizarlo, digamos. En este caso, ¿cómo estaría el precio con respecto a un precio argentino, un dólar? No, a realidad, es tal cual lo que hablabas vos, nosotros hacemos lo mismo, no mencionamos, o sea, es un precio en la media, digamos, ¿sí? En un anteojo de alta calidad, un precio, o sea, del 50%, como decías, vos no queremos mencionar valores exactos porque... Pero para tener una idea, entre dólares, ¿só menos cuánto puede estar costando un anteojo de estos? Y... ¿La malla después del mercado donde lo compren? Y no, lo tenemos hoy en pesos porque estamos trabajando acá, se ronda los 2.500 pesos. Para hacer la conversión, más o menos, que serían unos 50 y pico de dólares. Lo mando, ¿cuál es? Por eso, por eso, pero más o menos, entre 50 y 60 dólares, más o menos. Sí, en ese número. Más o menos, por ahí se mueve, bien, perfecto. Bueno, vamos a probarlos, entonces, yo acá traje la cámara, trajimos la ropa de corredores, vamos a ver, porque esto también es interesante. Ahí ya que está, vamos para acá. Ahí vamos, para dos cámaras. Dale. También es interesante esto, bueno, tenemos el parque acá, tenemos todo, como Aña ha dicho por ahí, tenemos las piernas, tenemos el lugar, tenemos las ganas de correr, vamos a correr. Vamos a correr, vamos. Sí. Vamos. Vamos. Vamos.